¡No se escucha! ¡Como dice! ¡No se escucha! ¡Como dice! Sonisita gris perdón en la espalda Y pídele a Dios que sienten ya el punto de área del cielo Que apague la voz para que no le grites mi maldito al nombre Y que te de tu becas tu cara tuya Y que ojalá que el puño te llamarte ser yo me guío ¡No se escuchan! No sientas ganas de jugar conmigo Y que sus ventanas se levantan en las entas emociones Para que no es tu placer el dolor que causa grandes ilusiones Te prometo que en estos momentos se moriré en silencio Yo me acompañado pasando en el nicho desde tantos años Robando en mi pie, besando cada espacio de la Antonia Gritándome en mi vida En mi se aceptará, vendiendo a la reina En mi fantasía ¿Dónde está el ritmo, viento, viento, viento?